¡Suscríbete al canal! ¡Sport Body! Elípticas, caminadoras, spinning, multifuerza y todo lo que necesitas para darle a tu cuerpo un cambio al máximo. ¡Sport Body! ¡Tú decides! Centro Comercial San Gil Plaza, local 323, teléfono 724-0350. El equipo de Otto Torrillos, actual subcampeón del torneo de fútbol que organiza la Asociación de Deportistas de la categoría Másteres o Másteres, logró su primera victoria en el segundo evento del año, al superar 1 por 0 al combo del concejal. La única anotación del partido fue obra de Reinaldo González. Bueno, sí, profe, venimos haciendo una alineación en la cual el equipo viene de abajo hacia arriba, desde el primer torneo. Gracias a Dios los que hemos contratado, los jugadores que hemos traído nos han funcionado, han cumplido. Eso es lo verídico, que la gente cumpla. Tuvimos todos, todos, por eso se llama equipo, porque todos participamos, todos jugamos, no peleamos, sino jugamos. De eso se trata, de jugar. La jerarquía que le pusieron a las acciones de los 21 jugadores dejó apreciar un encuentro de partidos dinámicos y conexiones de bando y bando. Incluso el arquero del combinado de Otto Torrillo Miguel Ángel Muñoz salvó en el último minuto el triunfo parcial al exigirse para evitar el tanto contrario. El gol vino en la primera parte, donde el cual, pues, un tiro es de la mitad a la cancha y yo la cruzo para que chichío la meta. La verdad, pues, nosotros en este segundo semestre vamos a hacer lo posible por ser campeones, ya que fuimos subcampeones por punto penal, no fue por perder el partido. Venimos en recuperación, ya le digo, reiteradamente, nosotros tenemos que seguir adelante con este equipo, con los refuerzos que metimos. La categoría del rendimiento por Dios que han adquirido los pulpiros de Reinaldo Jaimes se refleja en la manera como manejan los rimas del cotejo. Lo que dijo mi compañero que vinimos de abajo hacia arriba, un equipo que el año pasado que estuvo de última, ahorita este año, mitad año, quedamos subcampeones. Metimos gente que responde, no muy buena, pero cumple con los equipos, los partidos. Y yo llegué en el segundo tiempo cuando iban ganando y gracias a Dios somos equipos unidos. El hecho de que miren el once de los tornillos como un duro rival es de entrada una ganancia, ya que pasó de ser la sericiente del campeonato a estar entre los mejores representativos en la tabla de posiciones. En el segundo tiempo entre yo y mis compañeros, todos el equipo, nosotros jugamos, creo que buscar un resultado, el 1-0. El otro equipo también, tampoco podemos decir que es un equipo muy bueno también. Tenemos un equipo para luchar el campeonato. El torneo del segundo semestre apenas comienza, sin embargo Totorriño ya sumó en triunfo y un empate que lo deja bien ubicado. Antioquia dominó en la mayoría de sus categorías en el nacional de rugby que se lleva a cabo en Bucaramanga. Este deporte quiere masificarse en el departamento y en el país, ya que fue aprobado como deporte olímpico. Los seleccionados de Antioquia confirmaron su dominio en las competencias nacionales en el campeonato interliga de rugby que se realizó el pasado fin de semana en Bucaramanga con participación de 400 deportistas en las categorías M16 y M18. Indiscutiblemente el haber sido incluidos para Río 2016 como la modalidad olímpica nos hizo que toda la estructura del deporte colombiano tuviera que volcarse a cambiar sus lineamientos a unos deportes tradicionales y mirar estos deportes alternativos como una opción. El certamen que busca mantener en alza el proceso de masificación del rugby en Colombia recibió el apoyo del Inder Santander en logística, asistencia médica y escenario, así como el respaldo al entrenador de la selección departamental, quien lidera los procesos con estos jóvenes. Bueno, sí, una felicitación a todas las delegaciones que creyeron en este torneo nacional y felicitar a los equipos santandereanos. Sabemos que estamos en un proceso de formación en esto del rugby. La idea es que empecemos a masificarlo, apoyarlo. En la parte organizativa el torneo fue un éxito desde su inauguración, que contó con la participación del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, quien ratificó su apoyo al deporte. Contamos con todo el respaldo del ente departamental, de la federación. Tuvimos el placer de recibir alegaciones de más de nueve departamentos. El estadio Alfonso López fue el epicentro de los mejores strikes de estos jóvenes deportistas, quienes desplegaron todo su potencial en la modalidad tradicional del rugby con 15 jugadores en las ramas masculinas y con 7 en la femenina. De esta manera vamos por terminar nuestra sección deportiva pausa y más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.